Las ciudades que les van a estar también defendiendo a los Búhos All Stars, el rector Julio César Garzón es el coach, el rector que es el coach. Y, bueno, ellos van a estar acá con nosotros el día 15. Por supuesto que ellos ganaron hace un mes más o menos el concurso en Córdoba. Y van a postularse para el año que viene, que se va a realizar en Estados Unidos, en Orlando, en el mes de abril, en 2017. Entonces van a estar con nosotros el día 19, que son más o menos unos muchachitos que con unos 15 o 20 chicos, 15 o 20 muchachitos, van a estar ese día en el sueño de un yo, nuestro yo. Ya en esta semana va a salir la publicidad también en Facebook, les agradecemos. Porque la verdad que son un show para los Búhos All Stars. El director Julio César Garzón es el coach. Así que, bueno, le damos a la bienvenida. Estamos viendo parte de lo que es estos últimos pasos que vamos a estar grabando. Estamos terminando porque arrancamos hoy más, los últimos programas del año. Y este cierre de reunión que va a estar fantástico. Así que no dejes de suscribirse a YouTube en SM Contenidos. Porque les tengo que dar las gracias a una maestra del Photoshop y de Ramón Playboy. Y eso fue un placer. También he hecho un flyer, un banner y todo. Y estoy franquillo que le voy a hacer la dienda. Lo estoy muy bien, ¿vió? Sí, 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 vamos acá. No, qué mentira. Usted sigue ensayando a la señora Marteja. Bueno, vamos a preguntarnos algo a Lana Kane. Y entre en Facebook, Lana Kane, que hace todas las marcasinas de Casas y de Casas y Corrientes. Ah, mirá vos, que buen señor. Me ha hecho algo tan maravilloso con SM Contenidos. Estoy sentado en un torre y soy un programa. ¿Cómo vos? Bueno, la verdad que se nota cuando alguien le pone alta así que Lana, te quiero. Y bueno, para esto lo que nos miran por TV, van a detenerse. Pero muy poquito se lo voy a hacer porque es genial. Y yo ya que está, lo voy a agradecer por supuesto al señor Claudio Sara, que es el que nos hace toda la publicidad de Soy Me Cuyó en nuestro crowd desde hace ya seis años. Los flyers que vemos en el Facebook, que está muy bien. Agradecemos también la presentación de todo esto, de parte de los personajes que van a estar este año. Exacto, siempre está conmigo el señor Claudio Sara, a la cual agradezco. Marité pasa, ¿qué le dice? Marité, ¿qué le dice? Marité, ¿qué le dice? Marité, ¿qué le dice? Venga, ya que se cruza. Y es tan atrevida que nos hace en cámara, ¿cómo le va? Muy bien. Hace de fermero. ¿Qué le hace de fermero? Sí. Mira, ya está. Nuestras condolencias y un beso grande abrazo a toda la familia de Pochito, la Pantera, que te fuiste, Virginia, muy rápido, mi amor, que siempre te vamos a recordar. Así que le damos un aplauso al querido, así se le pide a los artistas. Apoyo a la Pantera, a ver a las chicas, fuerte, fuerte el aplauso, apoyo a la Pantera, que te vamos a recordar por siempre. Hola, Julio. Sí, entonces, ¿qué te vamos a hacer? Yo estuve en variedad con Ser, me acuerdo de hace unos años atrás, que le entregó el señor Cacho Cristofani, y la verdad que fue un agrado compartir yo con él, ¿no? Porque él es la figura. La verdad que no sé a alguien que se anima y quiere hacer el musical, y está bien, ven, estaría buenísimo. Puedo buscar a alguien que venga a hacer eso. No hay que hacer mucho a la Pantera. Además, si tú perverseas, claro, 11.51, Caminito, acá en la boca. Porque nos llame, por favor, llame a 15, 4, 1, 6, 1, 9, 4, 9, 6, para hacer el arte musical de homenaje. Así que, bueno, no podía dejar de decirlo, perdón, ¿eh? Pero, viste, todo el día de volumen de reta. Nosotros nos vamos a una pausa cortita, volvemos ya con tu real y tu show. Vos tenés nuevas imágenes. Ojo, porque las cámaras se van a estar pendiendo en lugares donde todavía la gente quiere ver, quiere ver, que la vamos a ver. Porque hubo un acontecimiento con Graciela, lo vamos a estar viendo, para que después no se sorprendan cuando sale al aire. Porque después, viste, dices, ay, eso salió, es un real. Claro, ahora va a salir, y está chupiándonos. Ahora va a salir Graciela que va a estar chupiándonos con Marito como se ha pasado próximamente. Y Marito, bueno, vayamos con la salita. Veremos en un ratito. Nos vamos a matar, tranquila. Y enseguida volvemos con más sueño, tu show, nuestro show. Con más que Nina, parece la doctora. La madre, la abuela de Nina. Es la abuela de Nina, la abuela. Mira. Ja, 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 ja. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos por el humor! ¡Para ver el final y tu mafiar! ¡Mario Elví! Estoy grabando, estoy grabando No vamos a borrar eso y grabar por menos, no van a odiar Te sacan fotos, Manu Para el carnet Ahora va a venir la otra tanda y yo voy a ir Ya me anotaron La otra tanda Ahora le digo a Betes ¿Qué va a hacer? No me hicimos algo Sí, sí, la es Y le ponemos mercadecito Fíjate cómo está colocado el nombre, por favor Muy bien Estamos por ver a uno de los participantes que está preparado listo para hacer su pasada del día de hoy Y Márquez se olvidó el micrófono En este momento están viendo un tema de la pista y ya subo al escenario Vamos a hacer un paneo que las chicas, o la gente quiere ver todo Vamos a hacer un paneo rapidito y las chicas ensayando en el fondo Angi, la directora de coreografía ahora Angi, la directora de coreografía ahora Aquí empiecen a hacer un paneo que está produciendo Y la dirección rotten Y seguimos Después de volvemos la dirección Y de la parte de la esaulina A ver Un pancho Un pancho Un pancho Un pancho Un pancho Estoy grabando Yo no me di cuenta que me había creado ¿Entendés? A eso hago yo Entonces lo que hicieron era yo Charlar a la mano con la gente A la gente que le llamaba con lo que sea ¿Qué le pasa? Yo empecé a la pauta Y me 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 empecé a la pauta Y la que me empecé a la pauta Yo vino porque La pauta Y me empecé a 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 la pauta Por ejemplo Me empecé a elegir a Roberto Carlos también Es después lo hizo con cara a un pep No se le hicieron cara a un pep O que Roberto Carlos Y el que dice que dice Era así Yo no lo he hecho 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 Y encima Es una pinta Me ojo Y no lo he hecho Normalmente Se le dice que Él te lo que pueda cantar también Tiene que ser Mácilista de perfecto Tiene que ser niña Sí Tiene que ser niña Claro Tiene que ser Tiene que ser de mujer A ver ¿Cuál es la gestión? Se puede enchar ahí A ver Sí Estamos en pleno ensayo Viendo un temita Que siempre pasa Con una pista Que ya se soluciona Graciela en cámara No mandes una putea Estamos tomando un mate A Marité Marité vino enferma Pero está acá Firme eh La gente quiere saber todo Después me preguntan Entonces ya está Claro Un ibuprofeno Exacto No puedo decir Ay me duele Estoy gripado Tomá algo Angie como buena compañera La estamos viendo Y está tratando De solucionar la pista ¿Cuál? Para las peles ¿Y? Por aquel lado También están los chicos Vamos a ver si se están preparando ¿Están listos ya? ¿De memoria todo? No 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 ¿Te vas a quedar con la campera Graciela? Si ¿Te es cómoda? Yo te voy El de Áfila Leyva El de Áfila Leyva A ver Pausa DJ ¿Querés enganchar la misma pista que acá? Claro, pero se me empezó a creer Y si esa pista es la misma que está allá Claro ¿Cuál es la diferencia? Usted lo que tiene que saber es el tema de memoria Ya sé, pero yo lo estaba diciendo Porque yo todavía no enganché los temas con la pista No, no, no hay tiempo Yo la siempre lo necesito Y me enganché mi tema con la pista Para saber dónde va mi cada uno Ahora que él me lo está pasando Yo no sabía practicar la mano A eso Y a ver si tiene un montón de tiempo Y quería empezar de cero ¡Vamos! 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 que pronto estaré en un millón que se puede ser que no se puede ser que pronto estaré en un millón sabes que soy su poder que no me gusta si no quiere que sabe sabes que soy volar a tu lado ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Estoy grabando? Miguel, no sé cómo va a salir. A ver, vamos, vamos. No, no se atajen. Las chicas se están poniendo de acuerdo para el acorde. ¡Va a la party! Las chicas se están poniendo de acuerdo para el acorde. Las chicas se están poniendo de acuerdo. Las chicas se están poniendo de acuerdo. Las chicas se están poniendo de acuerdo. ¡Suscríbete! 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 Allá la sacaban bárbaro. Lo único que sí voy a decir, está, va en marcha. Cuando las dos dos están, sean siempre más femeninas, no que les tape el pelo en la cara. Yo lo que digo, como es que lo retúo al dar el medio, es... ¡Sí! ¡Selera vos en el medio! Porque si no, y las dos más chiquitas, pero no se tape ninguna con la de atrás, con la de adelante tampoco. ¡Vos quedate en el medio! Sí, sí, celera. Vos ahí y vos allá. No, 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 no. ¡Vos acá! ¡Vos acá! ¡Eh, si! ¡Que se te vea! ¡Ahí está! ¿Quién? Mi tía también No tenga problema Viene ese día junto Pero corren más adelante porque hay que ir en la cortina Si no las van a tapar A partir de ahí empiecen a moverse Es decir, vos sos Una vez que vayan a empezar a hablar ¿Quién es la que le hay que girar acá? Yo Bueno, a ver cómo girar Tenemos que apartar los guardios Y te quedas ahí Exacto, me parecía Bueno, ¿quién sigue? Dale A ver A ver, a ver Vos pensás de allá Y venís por acá, por acá Así Sí, sí, sí Bueno, ta, ta Y andate por el medio de acá No, no queda más porque te quedás ahí Ahí te quedás vos Vos Ahora salís vos Eso Ta, ti, ta, ta, ti, ta Regresás y salís por la parte de atrás de Angie Ahora vos Sí ¿Para dónde vas vos? El personaje tuyo Vení adelante Anda a un lado Eso Siempre volvés de nuevo de este lado Eso Hacés todo esto Volvés Y volvés al medio Y te vas hacia atrás Ahí más o menos la coreografía Como hombre Para que le den un toque Entonces así no se Junta ninguna de las cinco Para que se vean las cinco Más bien no las podemos poner A las cinco derechas Para que las vean No las hallazas de acá Pero lo que tiene que ver Que de frente O acá se te ve Adelante de ella No se te ve A ella se la ve Está bien Y a la niña también ¿Ok? A ver Contra Si son artistas No No las mamás Oye ¡Bah! ¿Que demeno la 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 la? ¿Que denikan? ¿Que de nombre? El Señor No 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 Espero El Lo 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 Quiero Lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!